¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pues voy a hacer un número especial. ¡Muy bien! ¿Por qué te presentas a Got Talent? Pues mira, la verdad es que me presento porque en todas mis actuaciones siempre hay alguien del público que me dice dónde estaba escondida. ¡Ah! Sí. Adelante. Vamos a ver, ¿eh? Hoy quiero contarles mi verdad. Hoy quiero descifrarles cómo soy. Mi vida solo es una sonrisa. Mi vida solo es hacer humor. Mi vida solo son mis muñecos. Son solo unos muñecos. Nada, nada, nada. No me gusta. De trapo, de... ¡Ay! Cuidado que está moviendo los ojos. Pero con corazón. El corazón que les he dado yo. Y tienen que vivir. Tenemos que vivir. Y tienen que luchar. Muestran sus sensaciones. Y también... ¡Olé! Su sensibilidad. ¿Sí? Sí. Un momentito. Parame la música. Parame la música. Parame la música. Parame la música. ¿Han visto lo que he visto yo? ¿El qué, el qué? ¡Ha hablado! ¡Hala! ¡Sí! Bueno. ¿Me podrías dar las gracias? ¿Por qué? Por haberte creado. Las orejas. ¿Qué le pasa a las orejas? Parecen la de Carlos de Inglaterra. No pasa nada. Yo te las borro. Aquí. Y aquí. ¿Cómo las quieres? ¿Eh? ¿Que cómo las quieres? ¿Eh? ¿Que cómo las quieres? ¿Que cómo las quieres? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que cómo las quieres? Que no te oigo, que no tengo orejas. Ah, perdona. Perdona, perdona. De unas orejitas pequeñas. Ahí. Más pequeñitas. Así. La nariz. ¿Eh? ¿Qué? La nariz. Ah, ¿la nariz tampoco te gusta? Venga. Menos que no orejitas. ¿Cómo la quieres? Menos que no orejitas. Ah, que no puedes respirar. Un momentico. Que respire por la boca. Bueno, ahora sí. Ya. ¿Me quieres dar las gracias? No. ¿Ah, no? No. Mira lo que yo hago con el borrador. ¿Qué hace? Mira para allá. ¿Qué hace? Mira para acá. ¿Qué hace? ¿Me das las gracias? No. ¿Me das las gracias? No. ¿No? Por último. ¿Me das las gracias? No. Se acabó. Eso le pasa por no ser agradecido. Mira lo que pasa. Me gustaría saber por qué le has dado al botón rojo, Risto. Porque no sé cantar muy bien, ¿verdad? Pues no. Porque no tenía ganas de seguir viendo. Pues mira, yo tenía ganas de seguir viendo y no me arrepiento de haberlo visto entero el número. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Tengo que reconocer que he estado a puntito, a puntito, a puntito también de darle a la equis. Muchas veces en los shows unipersonales parece, y los cómicos lo hacemos mucho, nos lo ponemos difícil como para luego mejorar y es una tontería muy grande porque lo que tienes que hacer es empezar a hacer lo que dominas desde el principio, desde mi punto de vista, ¿eh? Pues sí. Vale. Y luego lo otro es guay, es que es muy guay. Por favor. Mi voto es un sí. Gracias. Para mí también es un sí. Lolita, ¿dónde has estado todo este tiempo para que yo te pudiera dar un no? Esperando para que me dieras un no. Claro, estaba deseando. Yo creo, Lolita, que a pesar de todo lo que puedes mejorar, tienes algo muy bueno entre manos. Tienes un sí. Gracias. Hasta luego. Gracias.